¿Qué es el culpable de violar los artículos 330 y 333 del Código Penal Dominicano y 396 de la ley 136-03 en perjuicio de la menor de edad inicial S.M.? Segundo, condena a Javier Abreu a cumplir la pena de 5 años de reclusión mayor en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista de la Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorí, declarando la cota de oficio por estar asistido por la Defensoría Pública, manteniendo la medida de cohesión que pese en su contra. Cuarto, difiere la lectura íntegra de la presente decisión para el día 11 de marzo del año 2019 a las 9 horas de la mañana. La lectura íntegra de la presente sentencia, así como un ejemplar de la misma, vale notificación para la parte presente. Alguien está la parte, que cuentan con un plazo de 20 días para recuprir la misma, es cuanto.